Hola, somos La Cropería, soy Nanis y en esta ocasión estoy muy contenta porque les voy a enseñar uno de los kits de Paper Pumpkin que pueden encontrar con nosotras en su bonita página de La Cropería. Muchas personas nos han preguntado de qué se trata y a estas vamos a explicar un poquito. Esta es una suscripción mensual en la cual ustedes reciben esta bella cajita llena de todo lo necesario para hacer proyectos dependiendo del mes. En este caso les enseño la cajita que corresponde al mes de septiembre y vamos a abrirla. ¡Qué emocionante! Bueno, primero trae aquí un letrerín, un poco de publicidad sobre los kits de los siguientes meses, de octubre y noviembre de 2017, los cuales también pueden adquirir a través de suscripción mensual de 3, 6 o de 1 año. O pueden comprarlos uno por uno. Les cuento, cuando ustedes se suscriben a Paper Pumpkin reciben en su primera cajita una tarjeta muy bonita que dice ¡Oh, bienvenidas a Paper Pumpkin! ¡Qué bonito! Viene dentro de sus básicos un hermoso bloc de acrílico, que es como todos los bloques de acrílico, pero este es muy bonito porque es muy delgadito y muy guapo para usar. Reciben esto y cada uno de los kits que ustedes recibirán viene con un sello, de acuerdo al diseño del proyecto y de lo que vamos a hacer. Y una tinta, una mini tinta, las cuales si ustedes compran la suscripción anual, recibirán cada mes un color de tinta diferente y no se repite. Y este es nuestro proyecto. ¡Tarán! ¡Oh, esperen, esperen el reflejo! ¡No ayuda, no ayuda! ¡Déjame apago! ¡Oh, no! Y este es nuestro proyecto de este mes. Vamos a abrirlo, quiero que lo conozcan todo y vean todo lo que podemos hacer. Esta cajita la pueden guardar, en esta pueden ir guardando todos sus proyectitos ya terminados o les puede servir para acumularla, para lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a ver. Es muy sencillo, son muy fáciles de armar. Este realmente, te brincas, como dice su eslogan, brincas directo a la diversión. Este kit trae cosas muy bonitas, trae unas pillow boxes, sobrecitos y tarjetas, que vienen grabadas, si se puede ver aquí. Traen como un grabadito. Aquí tienen las tarjetitas, color café, unas pinzas hermosísimas, un twine bien bonito. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Costrés, costrés, costrés! Unas mini tags, que también son súper preciosas. Miren nada más qué tamaño de taxita. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonita! Las taxitas. Vienen estos mini, mini dots, en forma de hexágono. Unas tags precortadas en color blanco. Unas hermosas hojas doradas, doradas de oro. ¡Ah! Súper bonitas. Vienen dos. Vienen estas hojas ya impresas, que son unos diecots. Estas también son adhesivos. Y traen dos planillas de diecots, tres planillas de diecots de hoja. Y vienen estas también, estas planillitas de diecots. Una, dos, dos así y dos así. Y todas estas nos sirven para armar nuestro proyecto. Lo interesante es que siempre su proyecto viene acompañado de este instructivo. Que enlista todo lo que contiene tu kit. Trae un pequeño instructivo de cómo sellar. Este es el proyecto que se va a armar al final. Son estas tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cajitas de almohada. Y ocho tarjetas cuadradas, todas decoradas, con hojitas de otoño. Con la temática del Thanksgiving. Pero el sello lo podemos usar después. Bueno, otra cosa. O pueden decidir escribirle cualquier otra cosa. Usar algún otro sello de mensaje. En este instructivo viene cómo se va armando para que quede de esta forma. Y lo que más me gusta es que aquí, en la parte de abajo de nuestro instructivo, trae una pequeña regla para medir nuestro twine. Todo viene cortadito, ya todo viene exacto. Y viene listo para que tú armes todos tus proyectos. No te sobre nada. Tengas tus cajitas para algún detallito, para regalar. O lo que puedes hacer es regalar este kit para alguien que no hace scrap. Porque es muy sencillo. Lo único que necesitas ya con esto es tener unas tijeras y ya. Porque incluso el pegamento ya viene listo. Y las cajitas ya vienen armadas. Y solamente tienes que terminar de cerrarlas. Espero que les haya gustado este kit. Está muy bonito. El kit de octubre seguramente viene más hermoso. Y por lo pronto, en el siguiente video, vamos a armar este proyecto. Que también seguramente quedará chulo de bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Si les interesa ser parte del grupo de Paper Pumpkin, acá abajo están denos like. Denos like en el Facebook de la cropería. Escríbanos un inbox para agregarlas en nuestro grupo de ventas. Vemos. Bye, bye.